Ahora andan comentando que Ángel Aguilar tuvo un bebé y esto se debe por una imagen donde ella sale con un bebé cargado en sus brazos y ella al ver esta información nos revela cuál es la verdad. Sin más que decir bienvenidos a Famous Close Up. Esta información está saliendo a través de las redes sociales y los medios y creen esto debido a unas fotografías que existen que supuestamente afirmarían que Ángel Aguilar sí tendría un bebé durante su adolescencia. Recordemos también que durante el 2019 Ángela sería señalada porque según ella estaría embarazada en ese momento apenas tenía sólo 16 años. Y esta nueva fotografía que comenzó a aparecer en internet donde sale con un bebé en brazos pues les estaría confirmando a estas personas que creían en su embarazo que ella sí tuvo el bebé pero lo más increíble es que piensan que nunca lo quiso mostrar a sus seguidores y a los medios y que lo ocultó durante tanto tiempo y pienso que esto es tan difícil de hacer y más con un bebé que va creciendo y además que no lo está ocultando por unos días sino por años. Entonces aún podemos ver que Ángela permanece en estos escándalos que sucedieron hace tiempo pero que nuevamente la gente se ha encargado de hablar y darle vida a estos rumores y todo este escándalo comenzó después que mucha gente ve una foto donde Ángela sale con un vestido que se encargó de cambiar un poco su figura y podía sacarle un poquito más su pancita cosa que llamó la atención a sus seguidores porque ella la reconocen por tener una figura muy pequeña y en este caso este vestido no le favorecía para nada sino que demostraba otra cosa. Y luego de que esa fotografía saldría otra donde se le puede ver a Ángela junto a un bebé que esto fue lo que les mencioné hace poco y allí las personas al darse cuenta de esta imagen pusieron a trabajar su imaginación y lo que pensaron es que realmente Ángela sí tuvo el bebé. Pero tarde o temprano Ángela se iba a dar cuenta de estas especulaciones por lo que decidió salir y hablar sobre esta información y lo hizo a través de su canal de youtube donde compartió con sus seguidores que estos comentarios que estaban haciendo no eran ciertos y que ella nunca había estado embarazada y a lo que también se sumarían estos rumores fue que Ángela subiría una fotografía a sus redes hace tiempo donde sale con un vestido blanco además toca su vientre y tiene un anillo de compromiso. Tal vez en ese momento las personas imaginaron que estaba esperando un bebé o qué sé yo pero eran imágenes para un vídeo que ella iba a realizar en ese momento y la canción lleva por nombre ahí donde me ven pero nuevamente demostró que dichos rumores no son ciertos que ella realmente está enfocada en su trabajo y soltera así que pudimos ver que nada de lo que se comenta es cierto y que Ángela no está ni ha estado embarazada continúa trabajando en compañía de su familia si te gustó nuestro vídeo del día dale like si es primera vez que pasas por el canal suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que traemos todos los días para ti búsquenos y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchísimas gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en el próximo vídeo